Martilleros de Tandil. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien, bien, bien. Muchas gracias y gracias por recibirnos. Por favor, al contrario. Bueno, primero lo general. ¿Cómo está el panorama en esta tormenta, como le llama el gobierno, en esta tormenta económica, el panorama inmobiliario en Tandil? Como toda tormenta... No me digan que está todo bien, porque no les... No, no, no está todo bien. Como toda tormenta, sabemos que siempre algo, en mayor o menor medida, te va a afectar. En cuanto a las ventas, lo que sí tenemos que decirle a la mayoría de la gente y lo que estamos viendo con todos los colegas es que en cantidad de dólares no vas a recibir los dólares que tenías en la cabeza, porque ante una corrida tan importante es imposible que se mantenga esa cantidad de dólares. Hoy, yo para dar un ejemplo, una casa que vos tenías tasada en 100.000 dólares y en una semana tuviste de 28 a 40 el dólar, no vas a mantener esa cantidad de dólares. O sea, va a bajar el valor en dólares. En dólares baja un poco. Ahí después tiene que ser asesorado por su martillero o por quien sea. Para poder venderla porque si no se paraliza. Y para poder venderla porque si no se paraliza. Operaciones se están haciendo, pero se están haciendo aquellas operaciones que, bueno, asesorado por su martillero y demás, le buscan la manera de tratar de adecuarlo al momento que estamos viviendo. Les hago esta pregunta sabiendo que no hay una uniformidad promedio. Una propiedad que estaba tasada en 100.000 dólares antes de que se disparara ahora esta última vez. ¿En cuánto logra venderse? Y ahí estamos en el meollo. Anoche tuvimos una reunión en el centro martillero, nos juntamos varios colegas, o sea, toda la comisión, otros colegas que son socios. Y bueno, es difícil establecer un... porque son casos particulares también. En cada caso es un caso particular, la urgencia de la persona que tiene que vender, las ofertas que le haga en el momento, y esa persona tendrá que estudiar si le sirve o no le sirve. Ahora, nosotros como profesionales lo que sí le tenemos que decir a la gente es esto. ¿Qué porcentaje? No, porque no es tan fácil determinar un porcentaje. También va a haber que estar muy atento a ver qué sigue pasando con el dólar. Si se paraliza en un precio, si sigue para arriba, si vuelve a los valores que estaban anteriormente. No lo sabemos, por eso hoy, pero sí que va a tener que haber un reacomodamiento en los valores en dólares. Pregunta que, bueno, no sé si me la podrán responder taxativamente, pero por ejemplo, el que vende una propiedad, ¿quiere cobrar en dólar billete? Bueno. Ahí también está la negociación. Ese es el gran problema. Hay mucha gente que hoy tenemos que dice, no, bueno, pero lo puse en dólares por eso. Claro. Pero lo que hay que hacerle entender a la gente es, si vos querés tener tanto tiempo la propiedad parada, porque es lógico que si tuviste una corrida tan grande, hasta que se acomode el mercado, te va a pasar mucho tiempo. Por eso digo que hay que ver los casos particulares donde vos decís, bueno, analicemos, si vos tenías una propiedad en 100 mil dólares y hoy la bajaste X porcentaje y te hacen una oferta, lo que tiene que hacer es sentarse con el martillero o con quien le asesore en su economía y decir, bueno, si yo la hubiese vendido antes, tenía tantos pesos, ¿qué hacía con esos pesos y qué hago hoy con esos pesos? En base a eso vos sacás tus resoluciones y decís, bueno, ¿me conviene o no me conviene venderla en este momento? Antonio, ¿hay movimiento inmobiliario en estas circunstancias, digamos, con estas cuestiones que ustedes plantean? ¿No tratar de, a ver, convencer de si se quiere al que vende y tratar de que se llegue? Digamos, ¿hay movimiento? ¿Quiénes venden, quiénes compran en estas circunstancias? Normalmente todas las circunstancias son buenas, aunque la economía no ayude, la inversión es buena siempre. Hoy hablaba con dos empresarios, me reuní especialmente con este tema para tener mayor información de quien está construyendo y dos grandes empresarios de Tandil de la Construcción y más o menos me manejaban el panorama que decían esto, te vas adecuando a la economía y en el corto plazo la economía se pone a tono con los mercados. El problema que arrancó tan fuerte que te dejó descolgado todo. Pero sí se hacen inversiones, sí. Posiblemente no es tan abultada como ha sido en otro momento, pero las inversiones se hacen y las ventas se concretan. El que más duda es el que tiene lo propio y tiene que salir a invertir en cambiar su propiedad para mejorar, ahí es el que más duda. Ese es el que más se queda y especula en el sentido de que se vaya acomodando. Pero el de la inversión no tiene ningún problema porque sale y compra y tiene para elegir, dado que hay buen mercado en Tandil de propuestas y económico para la compra. Ustedes que han pasado crisis y conocen de esto bastante. ¿En cuántos meses? No, yo no, yo recién arranco. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que se estabiliza? Normalmente siempre te lleva de tres para arriba, meses. De tres meses para arriba. De tres meses. Esta economía que no es fácil, no es fácil, no hago crítica a quien la aplica, porque cada uno aplica su economía, te va a llevar de acá a fin de año a normalizar todos los números posibles para saber bien dónde estás parado, haciendo los deberes como lo están haciendo, con lo que ellos creen que tiene que hacer. Esto te va a llevar ese tiempo, no es que en un mes resolvés el monto que vas a perder en la cantidad de dólares por la economía que se está instalando nueva, porque tampoco sabemos dónde va a parar la moneda. Cuanto más sube la moneda, más lejos vamos a estar en la cantidad de recibir moneda por lo que estamos teniendo para vender, porque lo tenés que adaptar a la construcción que no está subiendo a esa velocidad que subió esta moneda. Y hoy el que construye está tomando su recaudo por los cambios también que le van a venir en la construcción. Ustedes son, digo, más allá de la teoría, porque le voy a hacer una pregunta que por ahí desde la teoría es una cosa, pero en la práctica es otra. Sabemos que los alquileres no deberían estar atados a un dólar, pero en la realidad varían, digo, si hay un contrato que cambia ahora, ¿tiene alguna correlación con el aumento del dólar o no? No, no. El alquiler, algunos se están terminando casualmente en este mes y el otro, vos le tenés que dar el valor de mercado del momento. Por más que termine elevado, tenés que dar el valor de mercado del momento. Y estamos aplicando para el año entrante, que es lo que hemos charlado anoche, aplicar lo que el gobierno más o menos maneja, que es un 30%, aunque ellos manejen un poco más, al costo para el otro año. Pero vos tenés que arrancar con el valor actual. No podés terminar un alquiler en X plata y le decís, le pongo el 30%, porque ya lo corré al que está adentro o al que va a venir, porque después le toca otro 30%. Ponés el valor de mercado actual. Me vence el 30 de septiembre el contrato. Sí. A partir del 1 de octubre, ¿qué pasa? Si a vos te vence, digamos, en una proporción, un inmueble que sabés que está dando entre 7 y 8 mil pesos, que es inmueble de un dormitorio. Sí. Si vos sabés que la proporción es esa, vos no le podés poner el 30% al cliente porque te está yendo muy arriba y te quedás sin cliente. ¿Y qué le ponés? No, mantenés el valor de mercado, que es el actual. No, no, lo hacés un contrato nuevo y le ponés el 30% para el otro año. El valor de mercado lo tenés que mantener, no podés pedir lo que no existe, por más que te duela todo lo que está pasando, porque a todos les pasa. Pero o sea que durante todo el primer año vas a pagar lo mismo que pagaste hasta ahora. Es muy poca la diferencia que tenés de proporción para cambiar, no podés poner un 30, porque te vas lejos. Históricamente las rentabilidades de los alquileres eran el 1%. Sí. Hasta el año pasado teníamos el 0,5, 0,4% de rentabilidad en cuanto al valor de la propiedad, estamos hablando. Hoy, en este contexto, me atrevo a decirte que hay veces que están en el... 0,30, 0,40 en el mejor de los casos de rentabilidad. Por eso también los dueños de propiedades saben que están en un mercado de crisis, por así llamarlo, que no eligen subir tanto los precios porque si no, no los alquilan. Después está la otra arista que es que la gente no llegue a pagarlo, que le sea difícil, pero bueno, estamos en un año, por eso anoche en esta reunión que te digo que tuvimos en el centro martillero, se trató de hablar de eso. El mercado te va a ir marcando el precio del alquiler, pero no subir mucho la indexación para el segundo año. Yo soy un poco duro. Ese 30%, entonces, ¿cuándo se aplica? Cuando cumplís el año del primer contrato que renovás. Y en el, digamos, mi contrato termina ahora el fin de septiembre, pero algo más tendré que pagar el año próximo. Vos tenés muy poca la diferencia que vas a hacer porque tu valor está bastante adecuado al inicio de lo que se está ofreciendo. Vos tenés ahora final del contrato. La ley te dice que tenés que contratar por dos años. Ahí vas a negociar con el martillero, con el dueño de la casa, con quien sea, el valor del nuevo inicio de contrato. Y ahí al año pactás un aumento que estamos tratando de que no sea más del 30%. O sea, no es que nosotros lo ponemos, estamos tratando de coincidir con todos los martilleros. Desde el centro martillero proponemos humildemente eso. Pero el mercado es libre, cada uno puede poner lo que quiere. O sea, que del que yo estoy... Perdón, envío que yo soy muy duro. No sos duro para nada, que no te tranquilo. Yo estoy pagando un valor en septiembre, ahora porque se me termina el contrato. Entonces, ¿me van a aumentar un poquito en octubre y todo ese año y el 30% de qué valor? Del que vos vas a firmar el contrato. Bueno, pero un poquito me va a aumentar. Te doy un ejemplo, nosotros ayer teníamos que renovar un contrato. Estaban pagando 5.800 pesos. Redondéamelo. 5.800 pesos. Un departamento que hoy se puede alquilar en 6.500. Si yo le aplicaba el 30% que veníamos manejando comúnmente, se me iba más de 6.500. Entonces hablamos con el dueño y le dijimos, mirá, si le aplicamos el 30% se me va 7.000 y pico. Cuando no está en el precio de mercado, lo cerramos en 6.400, que es un precio un poquito menos del 25%. Un caso muy particular, te digo, por lo que vos me decís. Y al segundo año, 30% de aumento que, lógicamente, lo que prevén... ¿Pero el 30% de lo que pagaba cuándo? No, del nuevo contrato. Del nuevo precio. O sea, ahora le sube un 25%. De 6.400. Ahí después le va a subir... Al año un 30% y porque calculás que un 30% va a haber de inflación. Correcto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Estamos tratando de que todas las partes no se vean por cuenta ninguna. Convivamos en todo el año. Correcto. Bien. Y hoy una propiedad, no sé, un departamento de un dormitorio, obviamente depende de la zona, hablemos de macrocentro, no hablemos de microcentro. ¿Cuánto cuesta en dólares hoy en Tandil? Claro. ¿Valor de venta, me decís? ¿Valor de venta? ¿Uno va a comprar un departamento? No, hay de varios precios. ¿De cuánto a cuánto? Por los metros cubiertos. Y tengo que ver, quiero ver si me alcanza el crédito UVA. Tenés desde 60, 65 a 80. En eso es muy, muy... Bien. Hay departamentos más sencillos, más chicos, que se han vendido en 55, 58. Por eso te digo, ahí, Tandil en eso tiene una variada gama de... Porque tenés departamentos más chicos, más viejitos, más modernos. En Tandil hay una oferta bastante amplia en cuanto a eso. Y hemos tomado, por ejemplo, que todo lo que se tase y eso lo pasemos por el centro, porque somos varios que estamos en tasaciones para cambiar opinión y dar un valor adecuado, para que no se distorsione el mercado. Claro. Bueno, en cuanto a eso, mirá, les comento, desde el centro de Martillero se está trabajando mucho con todo esto. Tenemos reuniones casi todos los días. Ahora traemos para fin de septiembre una profesora universitaria de Córdoba, investigadora, que va a dar un taller interactivo de tasaciones. Ya hoy le estamos comunicando a los socios para tratar de capacitarnos cada vez más y que va a ser en beneficio de la gente también. Porque cuando el profesional es más capacitado, más puede ayudar a su cliente. Néstor, Antonio, muchísimas gracias por molestarse hasta aquí. No, gracias a vos. ¿Y el almuerzo o no? Después de las 3 de la tarde. Yo lo que estaba al lado del almuerzo me encantaría. Vos viste lo de Ladran Sancho. Maravilloso. Es fabuloso. Era para que... No, hemos visitado. Se lo llevó Juan encima. Sí, hemos visitado. Está bueno. Gracias a ustedes. Antonio Comiso, Néstor Molina, del Centro de Martilleros.